La verdad que fue maravilloso para nosotros poder recorrer toda la provincia, bueno, estuvimos todo el verano recorriendo toda la provincia de Córdoba, de una punta a la otra, fueron más de 20.000 kilómetros, 25.000 kilómetros recorridos, con mucha felicidad, teniendo la posibilidad de reinaugurar muchas salas que habían estado cerradas por la pandemia y bueno, eso con toda la felicidad que eso tenía, no solo para nosotros, sino para toda la gente de poder celebrar de nuevo la asistencia al teatro y disfrutar de una obra, así que es muy movilizante, es muy conmovedor, más allá de lo placentero y lo lindo que es para nosotros nuestra fuente de trabajo, ¿no es cierto? Y estar otra vez haciendo, bueno, gira y disfrutando de esto que amamos. Viviana, decías, venimos de reinaugurar varios teatros, el nuestro también lo vas a reinaugurar porque hace un año y un mes que no tenía actividad por esto que ya es de público conocimiento que es la pandemia, ¿no? Claro, imagínate la felicidad que es eso, ¿no es cierto? Para nosotros y porque aparte realmente sentimos la alegría que tiene el público cuando asiste al teatro y que es una manera maravillosa de sostener la cultura de cada lugar. Entonces, más allá de lo que, bueno, que esta obra que nosotros estamos haciendo es muy divertida y van a pasar un lindo momento, se siente que la gente va al teatro y está como ahí defendiendo su lugar, porque es un lugar donde son felices, donde se identifican, el teatro es un lugar que te invita a replantearte un montón de cosas, entonces es muy grato ver a la gente sentada en la platea. Divino divorcio, decía Rodolfo Rani los otros días, cuando te casás lo festejas y después cuando te divorciás también es un festejo. Claro, por distintas razones uno termina festejando. Claro. Igual esta pareja quiere celebrar, digamos, en principio, eso es lo que dicen, celebrar todo lo que ha sido esos 20 años, un matrimonio que valió la pena y que por eso hay que tirar la casa por la ventana, ¿cierto? A pesar de divorciarse. Bueno, una tentación para la gente que está escuchando la radio, para que vayan a ver en escena este viernes a ustedes en el Teatro Cervantes, que ya seguramente tenés noticias con lo que te vas a encontrar en Wincar Rancó, con un teatro totalmente remodelado, ¿no? Sí, ya nos han dicho que es un teatro bellísimo, además, así que es muy lindo cuando uno llega a un lugar y encuentra un teatro. El teatro para mí habla mucho de la gente, ¿no? La importancia que se le da al teatro en un lugar habla mucho de la gente y es una alegría encontrar teatros lindos, cuidados.